Sí, el día de hoy, en esta tarde, el Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción en contra de uno de los imputados que están siendo investigados por el hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorí, donde tres personas perdieron la vida. Acogiendo a la juez la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva e igualmente la declaratoria de complejidad del presente proceso para los fines de hacer una investigación más específica. Acusado por el Ministerio Público de los Querellantes de participar en la muerte de tres personas en el sector del Capacito, la juez de atención permanente acogió la solicitud del Ministerio Público de los Querellantes en el sentido de dictar prisión preventiva y declarar complejo el proceso. Eso fue lo que ocurrió. Se dictó prisión preventiva por un periodo de 12 meses, se declaró complejo el proceso y se ordenó que esa prisión se cumpla en las Ayohamas.